Bienvenidos a mi canal, hoy les voy a enseñar a hacer estas empaques personalizados con camisetas de fútbol y estas cajitas mensaje decoradas como ficha de dominó y carta corazón, las cuales puedes escribir un mensaje y empacar el regalo que desees, espero les guste, ahora vamos con la lista de materiales. Vas a coger una hoja de blog y vas a trazar un cuadrado de 14 centímetros por 13 centímetros, que sería para hacer la silueta de una camiseta, lo voy a hacer con marcador negro para que la aprecien bien. Luego vamos a recortar la camiseta y la vamos a recortar también en foamy azul, nos quedaría así, vamos a coger foamy rojo, cortamos unas tiritas y un foamy amarillo, cortamos una tira de 2 centímetros. Igualmente cogemos el foamy amarillo y cortamos dos tiritas para decorar la camiseta. Ahora con silicona vamos a aplicar un poco, vamos a coger la tira amarilla y con un lápiz vamos a señalar por donde tenemos que cortar para pegar. Ahora aplicamos la silicona líquida en las mangas, en la parte inferior de la camiseta y en el centro para pegar las tiritas rojas. Esta camiseta que estamos haciendo es la camiseta de Colombia. Nos quedaría así, ahora con un marcador negro vamos a hacer o a dibujar el cuellito. Acá aplicamos silicona líquida para pegar en los hombros estas tiritas. Con marcadores vamos a pintar una bolita en foamy o en un papel blanco, la vamos a delinear con un micropunta y vamos a dibujar dentro los rombitos que lleva como el baloncito. Volvemos y hacemos otro círculo alrededor y con marcador azul y rojo pintamos dos rayitas. Con micropunta simulamos hacer unas letricas, recortamos por todo el borde, aplicamos silicona y pegamos el escudito, así nos quedaría. Ahora en cartón paja vamos a sacar dos siluetas de la camiseta y las vamos a recortar. Ahora vamos a tomar el cartón corrugado y vamos a armar una cajita, vamos a medir 7 centímetros por 7 centímetros y a los lados 4 centímetros. Vamos a armar la cajita, para esto hacemos como siempre hemos hecho, aplicamos la silicona líquida y la armamos, nos quedaría así. Ahora cogemos las dos camisetas que cortamos o las dos siluetas que cortamos en cartón paja, a una de ellas le aplicamos silicona para pegarle una hoja iris roja. Ahora vamos a cortar por todo el extremo de la camiseta. Vamos a cortar por todo el extremo de la camiseta. Le aplicamos silicona líquida para luego pegar las camisetas, nos quedarían así. Vamos a incorporar papel seda picado para colocar dentro el regalito, en este caso voy a colocar una cerveza enlatada, pueden colocar el regalo que deseen. Y en papel celofán, vas a cortar el papel celofán de 40 por 40 centímetros, coges un metro de cinta de dos colores, vas a enrollar, juntas las dos puntas de la cinta que se encuentran las dos, doblas ahí y cortas en forma de triángulo o de pico. Vas a juntar esos dos picos, los amarras con otra cinta. Hacemos dos piquetes a los lados, los sacamos y empezamos a sacar el moño. Ahora con papeles de colores vamos con una tapita, vamos a cortar círculos, esto sería para hacer la tarjetita. Vamos a copiar cualquier frase, en este caso para ti. Lo vamos a delinear con marcador negro para que quede más pulido. Y podemos hacerle unos corazoncitos o decorarla como que deseen. Con la perforadora vamos a hacer, a perforar, vamos a coger una cinta, una cinta papel, le hacemos un nudito. Ahora vamos a amarrar el papel celofán, utilizamos una cinta de papel para amarrarlo, cortamos el papel celofán, si nos quedan muy largos y estas puntas que quedan acá con cinta las vamos a pegar. Nos quedaría así, vamos a amarrar la tarjetita, ese es un nudito, cortamos, enroscamos estas cintas que nos quedan acá y vamos a colocar o amarrar el moñito. Enroscamos las cintas y nos quedaría así. También hice otras camisetas, esta es del Real Madrid, esta es del Barcelona, también hice un escudo del Galaxy. Este es de Estados Unidos, un equipo de fútbol de Estados Unidos. Le coloqué un reloj, dos chocolates, a la camiseta del Real Madrid otra cerveza enlatada y a la del Barcelona le coloqué un osito. Como les digo, el regalo es el que ustedes deseen. Nos quedarían así. Estas son las tarjetitas para cada camiseta. Ahora vamos a armar la caja mensaje, vamos a medir a los lados 3 centímetros por un rectángulo de 14 centímetros por 19.5 centímetros. Doblamos, cortamos a los lados, como siempre lo hemos hecho, y la armamos y la pegamos con silicona líquida. Ahora vamos a coger el cartón baja para hacer la tapa y vamos a medir 14 centímetros, más 3 centímetros, más 14 centímetros y a lo largo 19.5 centímetros. Cortamos, igual a este lado, y las 4 puntas las vamos a cortar, a redondear con las tijeras. Nos quedaría así. Ahora con la regla vamos a doblar. Vamos a coger la cajita, vamos a medir que esté bien para luego aplicar la silicona acá. Pegamos una hoja en blanco, en este lado no hay necesidad de pegarla porque acá va la cajita, y en este lado pegué una hoja iris azul. Ahora aplicamos la silicona líquida, aplicamos buena cantidad para que nos pegue bien. Aplicamos también silicona en este lado para que vaya secando un poco. Y vamos a coger la cinta ilusión y la vamos a pegar en este lado, lo hacemos en la mitad, y pegamos ya la cajita encima. Pegamos bien. La cinta ilusión de largo es de 36 centímetros de largo, lo que hice fue que la partí a la mitad. Ahora aplicamos acá la silicona y pegamos la otra. Acá ya está un poco más seco, vamos a doblar y a pegar. Nos quedaría así. Vamos a decorar enseguida esta parte superior. Con marcador diamantina y pegante en barra, primero vamos a medir la mitad, trazamos con la regla y el marcador negro en toda la mitad. Vamos a repasar dos veces para que nos quede pues gruesa la línea. Como es una ficha de dominó, le hacemos cualquier número. En este caso, dice el 6, 6 bolitas, y acá, 3. En el centro, con un marcador amarillo, vamos a hacer una bolita o un círculo, y con pegante en barra le aplicamos un poco, y le aplicamos diamantina dorada. Igualmente hacemos con las bolitas negras, le aplicamos diamantina negra y murano en todos los lados blancos de la ficha. En este lado, para pulir un poco, lo que hice fue cortar papelis azul, apliqué la silicona y acá para tapar la cinta. Y pegué las tiritas. Lo que nos sobre lo cortamos. Pulimos lo que nos queda de papel, que se nos quede viendo. Ahora cogemos dos cartulinas, el color que deseen, en este caso, cogía amarilla y gris. La doblamos en el centro, aplicamos silicona líquida en la mitad por donde doblamos, y pegamos. Acá cortamos lo que nos sobre, y con marcadores vamos a hacer una frase. nos quedaría así. Empezamos a copiar la frase, vamos a hacerla acá, en este extremo vamos a copiar gracias. Y acá en esta parte donde empieza el mensaje o el libro, vamos a copiar por ser mi amigo. Vamos a delinearla un poco con marcador azul, para decorarla. nos quedaría así, en esta parte hice otra ficha, escribí el mensaje, escribí el mensaje que deseen, acá la firma del que da el regalo, en esta parte hice unos corazoncitos, y acá incorporé un poco de papel seda, para luego colocar el regalo, en este caso voy a colocar una película, pero también pueden colocar dulces, lo que deseen. Y lo que hacemos ahora, es amarrar. Nos quedaría así. Acá les enseño otra cajita, gracias por tu amistad. Esta la decoré en forma de carta corazón, le escribí el mensaje, aquí firma la persona que da el regalo, y le coloqué otra decoración de carta adentro, con dulces. Y amarramos. Nos quedaría así. Este sería el resultado de las dos cajitas. Ahora les voy a dar las medidas, para hacer esta cajita. Vas a medir 8 centímetros, por 14.5 centímetros, y a los lados 3 centímetros. Para la tapa, o sea esta, vas a medir 8 centímetros, más 3 centímetros, más 8 centímetros, por 14.5 centímetros. Nos quedaría así. Hemos llegado al final, me parece que es una bonita idea, para regalarle a un amigo, o a alguien especial. Manitorea si te gustó el tutorial del día de hoy, compártelo con tus amigos, y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!